¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma nórdico antiguo, gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo quiero presentaros una traducción particular que he intentado hacer de una oración bastante común en nuestro lenguaje, que es la de feliz cumpleaños. A su vez, he comprobado que en islandés se dice de una manera, pero las palabras que salían en la traducción no se ajustaban a las que hay disponibles en los diccionales del nórdico antiguo, así que he tenido que hacer un poco de ingeniería inversa, por así decirlo. He hecho una frase un poco diferente. Y os quiero explicar un poquito cómo es el proceso y, además, adquiriréis un poquito más de conocimiento sobre cómo hacer frases y cómo hacer las traducciones paso a paso, sobre todo en la parte de las declinaciones y de la morfología. Empecemos por el principio. ¿Cómo se diría en islandés moderno? Es bastante sencillo. Se diría till hamming you met afmailed. Lo podéis comprobar por vuestra cuenta en diferentes sitios y ahora es cuando entramos en el terreno del nórdico antiguo, donde no se dice de la misma manera, porque afmailed ya de entrada no entraría en el nórdico antiguo, se diría de otra manera, y hamming you también se tendría que decir de otra manera. De modo que vamos a empezar por la palabra clave, la palabra central de nuestra oración, que sería cumpleaños. Y para eso tenemos la palabra Burdardagr. Aquí la tenemos. Burdardagr. Nacimiento, día. De nacimiento, el día. ¿De acuerdo? Esta sería la palabra para día de nacimiento. Pero no indica en sí la celebración, ni tampoco indica una emoción asociada a este día o a esta celebración, en todo caso. Ni tampoco vemos una declinación adecuada, dado que esto sería en nominativo. Tendríamos que ponerlo en acusativo. Ahora que tenemos la palabra central, vamos a ver cómo podríamos tener la primera expresión para borrar este denominativo y adjudicárselo a un agente de verdad, alguien que sería como yo o nosotros. Y para eso tendríamos frases como aquí tenemos las dos posibilidades iniciales. Y ahora que tenemos el nominativo en uno de los posibles agentes que está deseando algo para alguien, vamos a tener que quitarle este nominativo y vamos a tener que convertirlo en acusativo, pero no sin antes haberle puesto un sufijo de otra palabra diferente, que en este caso sería celebración. Burdardagr y cualquier palabra que fuese aquí que indicase la celebración. Y con esta construcción tendríamos de nacimiento, día de celebración o celebración del día del nacimiento si lo vamos viendo hacia atrás. Ahora bien, ¿qué más nos convendría poner aquí? Pues podríamos asociar un adjetivo de felicidad o de que algo es feliz. Como por ejemplo, Selegar. Y para esto tendríamos que a su vez también hacerlo en acusativo. Y para esto tendríamos que hacerlo así. Ahora bien, no vamos a escribir Selegar, sino Selegan, dado que vamos a tener que acompañarlo con el acusativo al que acompaña. Pero también vamos a añadirle otra partícula para hacerlo un poquitito más único, de modo que vamos a decir UN. De modo que de momento tendríamos una frase como Pero está un poco incompleta, de modo que tendríamos que referir también quién es el beneficiario de esta felicitación. Y para esto podríamos haber pensado en construcciones en dativo, como por ejemplo, Handather o Führerther, pero ninguna de estas dos estaría correcta, de modo que vamos a usar una en genitivo, por raro que parezca. Y se construiría de la siguiente manera. Till then. Y con esto tendríamos un mensaje completo para decirle a alguien que le deseamos un feliz cumpleaños. Y podríamos decirlo. Ech will o wer veljum, yo deseo o nosotros deseamos. Ein Selegan Burdardags Hall, un feliz celebración día de nacimiento. Y Till then, para ti. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar adelante el canal. Podéis ir a los grupos de Facebook, a Instagram, a Reddit, a Tumblr, a los servidores de Discord... Podéis invitar a más gente, pero sobre todo... ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias!